¿Qué es la campaña solidaria de la tercera? La idea es recolectar lo que es pan dulce, budines, garrapiñadas, maní confitados, sidra sin alcohol y si pueden también un adorno navideño, si es artesanal también puede ser. Buenísimo porque es más de corazón, más como una entrega diferente y está bueno también llegar de esa manera. Adornos pueden ser para el pinito, para la puerta, para ornamentar, todo navideño. ¿Y la idea es armar las cajas navideñas? Queremos apuntar a armar más o menos 30 cajas, que vendría a ser para 30 familias más o menos. Si podemos más, buenísimo. Así que bueno, la idea es pedir colaboración a la gente, a los comercios, que por ahí también vamos a estar repartiendo cartelitos que van a dejar bien detallado todo lo que necesitamos para cada caja. Sí, sí, sí. Hicimos dos campañas ya. Esta es la tercera. La primera fue con regalos, fueron también, donaron muchas cosas para pintar, viste, para los nenes. Ropa. Ropa también. Y se arrancó en el matadero y se recorrió todo por allá. Agradecemos a Bomberos también que en esa oportunidad nos colaboró con su camioneta y repartimos desde el matadero hasta el ceferino. Cerrando con espectáculo en vivo. La Expo Tuning igual estuvo y nos acompañaron a repartir todo. Sí, sí, sí. La verdad que es genial eso. Después tuvimos la oportunidad de hacer una chocolateada en el barrio Estación también. Agradecemos ahí a Botita, al Cheo, a todos que también se coparon. Y bueno, en esta ocasión va a ser la canasta navideña por el hecho pensábamos también de los protocolos que tenemos y el momento que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Por eso queremos hacer desde el momento que nos llegan las donaciones, la desinfección de las cosas. Una vez que armemos las cajas también y ir a repartirlo. No vamos a poder cerrar con un espectáculo en vivo esta vez, pero bueno. Tratar de aportar un granito de arena a nuestra gente, ¿no? A nuestra... Lo que venimos haciendo hace tres años. Este ya es el tercero. Así que bueno, nada. La idea es que nos colabore la gente. Y comercios que también estaría bueno que igual entren a la página de Rebeldes al Aire. Ahí hicimos la publicación y la pueden compartir por ahí. Si no pueden colaborarnos con algún artículo o algo, pueden ir a compartir y difundir. Y de esa forma llegar a más gente de acá de la ciudad y recaudar más cosas para hacer más entregas de cajas. La idea es entregar 30, pero si se puede más, mejor. Sí. Aparecemos en Facebook y aparecemos en Instagram también. Así como decía acá mi compañera Flor, con el nombre de Rebeldes al Aire. Pones en el buscador ahí Rebeldes al Aire y aparecemos nosotros. De toque cargoso siempre compartiendo algo, cosa que se vea un poquito aparecer en los inicios. Y si no también la línea de comunicación de vía WhatsApp o mensaje de texto. O pueden llamar si quieren también, si quieren colaborar. Al 2945 59 22 86 59 22 86. Nosotros calculamos que más o menos va a ser hasta el 18. Cosa que nos den tiempo de armar las cajas con todos los protocolos y definir bien a qué familias le va a llegar este acto solidario. Que nos caracteriza como personas y también al espacio radial que tenemos en la 95.7. Pero sí estamos abiertos en el sentido de decir, bueno, el año que viene se puede contactar con nosotros y no tenemos ningún problema en armar alguna otra campaña. Porque la idea es, por lo menos el año que viene, hacer dos campañas. Ir sumando cada vez más campañas. Sí. Este año nos trabó bastante el tema de la pandemia y todo lo que es de público conocimiento, ¿no? Pero sí, queremos apostar a siempre. Tenemos un programa que para ahí capaz que hicimos media de los nervios, le hicimos medio cruzada la nota. Pero el programa es bastante informal, ¿viste? Pasamos todos los estilos musicales, hacemos sorteos, hacemos que la gente se divierta, que la pase bien. Que tiramos una información de lo que está pasando, pero a la vez tratamos de distraerlo para que despeje un poquito la mente, ¿no? Y siempre tratar de tener la bandera en alto de lo que es la solidaridad. Sí, por ahí es que se sintonicen y se prendan a la 95.7. Nuestro programa sale martes y jueves, los martes de 21 a 23 y los jueves de 19 a 21 horas. Y te repetimos, bueno, ahí como se llama nuestro programa, estamos en Facebook, Instagram, como Rebeldes al Aire y la línea de comunicación 2945-592286. ¡Gracias!